hola como están bienvenidos a unitecno en este vídeo vamos a estar hablando de lo que es el rumor que está ahorita surgiendo últimamente de que la serie galaxy note de samsung va a desaparecer por completo y bueno antes de empezar les quería pedir de que sería un gran ayuda que suscribieran al canal que le den like y lo compartan con los amigos para que se estén enterados de estas nuevas noticias de tecnología ahora sí sin nada más que decir comencemos hace varios meses atrás yo ya había hablado en un vídeo aquí en mi canal de que el posible eliminación de la serie galaxy note de samsung y en ese vídeo yo le dije que la serie no sería eliminada y reemplazada solo por la serie galaxy s que la galaxy s iba a traer el s pen del note y así iba a ser que sólo se iban a regir por el galaxy s pero ahora hay un nuevo rumor y en esta vez prácticamente que está casi que confirmado podemos decirlo de que viene a darle duro y que lo que está pasando y es que bueno claro que si se le diera un adiós a la galaxy note pero no que no va a quedar un hueco pues vacío sin nada no y es que traeremos o traerán lo que son los plegables ok así que en vez de la galaxy note vamos a tener celulares legables en pues la venta no veo como que samsung como que quiere empezar de primero en lo que es el mercado los legables y llevarlos sí o sí a las ventas y creo que esto sí va a ser posible la galaxy note posiblemente sea verdad de que vaya a desaparecer y tengamos legables creo que estos legables podrían venir con ese pen para que no se pierda como es ese pen del galaxy note que es sumamente útil pero lo que hay que pensar aquí algo es el precio así que bien de que los celulares gama alta de samsung esta gama de 1100 dólares tanto la galaxy note como en el galaxy s que son los gama alta de samsung pues ustedes saben de que los plegables para todos así que todas las compañías son muy caros llegando hasta los dos mil dólares claro es bastante bastante caro uno de estos pero si samsung quiere implementarlo en vez de la galaxy note deberá bajar los precios considerablemente porque así nadie los va a poder comprar además yo lo soy como que muy muy fan ahorita mismo de pantallas plegables pero como ustedes saben son muy frágiles demasiado frágiles y aún les falta todavía mejorarlas muchísimo no es algo que ya esté al 100% preparado para entrar al mercado y venderlo como si fuera un celular normal de hoy en día de hecho hasta las primeras personas que compraron en galaxy fold saben y la gran mayoría ya hasta lo ponen en venta porque primero es carísimo y segundo lo más probable la pantalla se les haya roto se les haya rayado hundido porque son sumamente frágiles así que no sé samsung pero tendrían que mejorar muchísimo si desean quitar la note y ponerlos plegables en lo general la serie note puede ser caracterizada como por ser prácticamente que las caras de la empresa y contar con especificaciones súper buenas y demás de con el s pen que es sumamente importante y útil más para el ámbito laboral para personas que tienen que trabajar con programas ya sea de diseño programas de edición programas tipo excel todo eso le van súper bien pues en la galaxy note pero también les podría vivir un plegable ya que pues podrán hacer la pantalla más grande y si contamos con ese pen pues también va a ayudar bastante si ustedes qué opinan de este rumor les gusta no les gusta les parece que pierdan ustedes de los plegables todo eso me lo pueden dejar en la caja de comentarios que yo lo esté leyendo así que prácticamente que ese sería el vídeo de hoy espero que les haya gustado e informado recuerden compartirlo para que todos se entienden de estas nuevas rumores y que posiblemente pueda ser verdad así que sin nada más es decir nos vemos en un próximo vídeo no no no